Por ahí dice una leyenda que en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales Se dieron despuñaladas ahí entre los mezquitales El causante de su muerte Santos Valdés se llamaba a las tres por separado Te decía que las amaba pero a ninguna quería Nada más las engañaba Rosita era de la costa del Checo Azul Mara Inés Estelera de Reynosa la más brava de las tres Desea yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés Dice que en Laguna seca cuando la gente pasaba Se oyen gritos de mujeres que cuando el sol se ocultaba Eran aquellas valientes que ya de muertas peleaba Santos Valdés fue a su tumba para pedirle su perdón Besaba sus oraciones con todo su corazón Quien habría de imaginarlo que ahí murió en el Panteón Rosita era de la costa del Checo Azul Mara Inés Estelera de Reynosa la más brava de las tres Desea yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés Estelera de Reynosa la más brava de las tres Estelera de Reynosa la más brava de las tres